La Isla Elefante Isla Elefante es la isla más boreal de la Antártida, pero el lugar más frío sobre la Tierra. Sus habitantes viven en cabañas aisladas y no tienen mascotas. Cada individuo ha intentado diversas maneras de cruzar el mar con la esperanza de llegar a un lugar mejor. Pero las agresivas olas de Isla Elefante siempre los traen de regreso. La Isla Elefante Hasta cierto día que a la isla llegó un pequeño ratón casi imaginario. La Isla Elefante 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.